¡Sí! Vaya ahora que aún estoy a tiempo que puedo escapar ¿Qué vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad? Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho el que haré me salvar Y no puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar